Sabemos todos de lo que está pasando con los Vipers, a lo mejor ya te lo he preguntado, pero que opinas al respecto después de la salida de estos tres integrantes, pero que va a pasar con esta, la facción de los Vipers? Bueno yo lo acabo de decir en una entrevista, cada uno es su personaje, si por los intereses de la empresa nos quieren agrupar, adelante, nosotros los Vipers es una agrupación que hicimos desde el 96, y yo creo que realmente se dio a conocer y es famosa, y aprovecharon estos muchachos para entrar a nuestra agrupación, pero debido a sus intereses propios, económicos y de trabajo, tuvieron que agarrar su rumbo y la verdad les va a ir bien porque son buenos luchadores. Agradecemos mucho tus palabras, ya está amigos de Teleconce, ya no dijo psicosis para las cámaras de Teleconce.